Soy Denise Soares del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y trabajo en el área de participación social. Ahí uno de los trabajos principales que tenemos es trabajo con empoderamiento de grupos de mujeres organizadas. Hicimos la Agenda Sub de las Mujeres, que es un documento que trata de visibilizar cuáles son los derechos, las necesidades y las carencias de las mujeres en relación con el agua, para a partir de ahí generar tanto procesos de empoderamiento local de las mujeres como procesos de incidencia en política pública. Entonces el proceso de la Agenda Sub lo construimos con mujeres de base a nivel de todo el país, desde el norte al sur y el este a oeste, y trabajamos con mujeres, principalmente mujeres marginadas, sin acceso al agua y mujeres mestizas e indígenas, a donde las mujeres de manera participativa hablaban cuáles eran sus principales demandas con relación con el agua. A partir de la Agenda Sub que tuvimos cuáles son sus principales carencias, empezamos un proceso de fortalecimiento de capacidades a nivel local y construimos lo que llamamos la Escuela de Género y Agua. Ahí trabajamos nuevamente con grupos de mujeres a donde las mujeres aprenden herramientas de gestión para que ellas mismas puedan participar localmente a nivel de autogestión para lograr el acceso al agua en sus comunidades y procesos también de descontaminación del agua y hay tecnologías alternativas para acceder al agua. Entonces trabajamos desde la vertente tecnológica y desde la vertente de gestión. En incidencia en políticas públicas estamos tratando de trabajar de manera cercana con los ayuntamientos municipales, con los institutos estatales y municipales de las mujeres para que realmente las mujeres puedan tener un papel más activo en la gestión del agua porque en México es una gestión muy masculinizada y muy excluyente de los intereses de las mujeres. Hay un ejemplo en un estado de Chiapas, que es un estado eminentemente indígena, situado al sur del país, hay mil comités de agua potable y de esos mil, solo 10 tienen presencia femenina, siendo que son las mujeres las principales responsables del manejo del agua a nivel doméstico. Entonces las mujeres están en el trabajo del agua, pero no están en los procesos de toma de decisión. Y es eso que estamos tratando, de tratar de generar espacios y mecanismos para que las mujeres accedan a los espacios de toma de decisión del agua.